Muy bien, una disculpa, perdón, aquí, aquí conectándome apenas, les mando un fuertísimo abrazo, estás en Online Virtual Education, bienvenida, bienvenido doctora, doctor, qué dicha y qué gusto un pequeño día antes de las fiestas patrias del 15 de septiembre recibirte a ese programa, tu programa, estamos en vivo y a color en Online Virtual Education, en Bahía Overnia y nuestra red de distribuidores y asesores comerciales en todo el país de México y en Latinoamérica, haciendo historia hasta tierras pronto brasileñas, agradeciéndote, conectada, conectado, por estar el día de hoy, justo en segunda ocasión después del fantástico tema de labios y de uso de cánulas y de el topilace, la unidad satópica que les hemos presentado, Hoy estamos felices de tenerte con nosotros en ese día pre-festivo con una doctora, una amiga y una de las armas secretas que desde hace muchos años lanzó Overnia al mercado mexicano, la doctora Katia Castro, con los resultados clínicos del famoso NSTF o NSTF-HA, para no olvidar que tiene un componente de ácido hialurónico, Es el gran polirevitalizador que hace historia y que no ha dejado en 30 años de ser una referencia a nivel mundial, desde el continente asiático, China, hasta tierras mexicanas. Estamos reunidos con la doctora Katia Castro, recordando que es su primera vez en Online Virtual Education, que es una doctora egresada desde la Facultad de Medicina en Sinaloa, pero que ha trabajado y estudiado desde entonces en muchas maestrías desde España, En la Universidad del Cuyo también ha estado manejando en cursos en México, en Brasil, en Europa y en muchos otros lados a distancia, muchas certificaciones en temas de adipositos, en temas de plaxel, en temas de manejo de efectos secundarios con rellenos. Es una gran, una gran experta con nosotros, doctora Katia Castro. Felicidades, tenerte conectada con nosotros, por favor, y una disculpa por ese error en tu ortografía, pero aquí lo cambiamos de una vez. Y es un enorme gusto tenerte, sobre todo porque vas a compartir con nosotros algo que podría o debería de tener un gran uso en combinación con otros tratamientos. Recordemos que no hablamos de relleno, hablamos de un producto de bio y polirevitalización, el cual se puede combinar perfectamente bien con muchas, muchas de las tecnologías de los equipos y de los otros productos y servicios que ofrecen en sus clínicas. Así que, doctoras, doctoras, año pandémico tres, en ese día pre-festivo de septiembre, viva México, adelantado, y les mando un fuerte abrazo. Y Katia, muy buenas noches, bienvenida con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación y es un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Adelante y empecemos con tu tema. Gracias. Muy bien. Bueno, este, vamos a empezar con la presentación. Quiero que me confirmen, por favor, si ven mi escritorio, mi pantalla. ¿Se ven la presentación? Sí, doctora. Muy bien. Bueno, pues, este, estamos aquí de nuevo. Muchísimas gracias a Overnia y a todo el equipo por la invitación. Hoy tuve el gusto de, de platicar un, les voy a platicar un poquito sobre un tratamiento integral, como lo decía aquí, este, mi compañero. ¿Integral por qué? Porque NSTF, un ácido hialurónico, no es un tratamiento, aparte de biorehabilitación, también lo podemos hacer, un tratamiento integral con muchos otros equipos, con muchas otras sustancias, para tener unos resultados grandiosos, como lo vamos a ver más adelante. Como lo he tenido yo en la práctica clínica, aquí en mi consultorio en pacientes reales, que lo vamos a poner allí en práctica, para que ustedes también, si no tienen la, están familiarizados con este producto, para que empiecen a trabajar con ellos, porque créanme que les va a ir súper bien. Bueno, pues, les dejo aquí un poquito de mis redes sociales, por lo que necesiten, ya saben que entre colegas allí siempre nos echamos la mano. Y sin más, por, vamos a empezar a hablar sobre lo que, pues, Firmed, ya sabemos que es el único que tiene un enfoque con un rejuvenecimiento 360, pero hoy especialmente, aparte de sus rellenos, aparte de sus nuevos peelings, que también están buenísimos, de todo su skin care que ha sacado, vamos a ver y enfocarnos a lo que es el NSTF. Antes que nada, antes de ver cómo trabajamos, antes de ver los cambios de antes y después, cómo podemos combinar tratamientos para tener unos mejores resultados, creo que es sumamente importante conocer cómo es el envejecimiento y cómo NSTF va a actuar en nuestro organismo, en nuestra piel, para lograr un gran cambio. Hablando sobre el procesamiento del envejecimiento en la piel, vamos a tener que va a haber un envejecimiento cronológico, pero también va a haber un envejecimiento que le podemos llamar envejecimiento prematuro. ¿A esto qué se puede deber? Un envejecimiento prematuro, pues, esto depende mucho del cuidado que tenga y el estilo de vida que tengan los pacientes. Pero, pues, ya sabemos que estructuralmente vamos a tener muchos factores por los cuales vamos a poder tener este envejecimiento tanto cronológico o un envejecimiento prematuro. ¿De qué va a depender esto? Todo vamos a tenerlo que nos va a conllevar a lo que vamos a, la palabra clave que tenemos que tener súper claro, es el estrés oxidativo. Pero, ¿qué factores podemos tener para que esto provoque un envejecimiento en la piel? Desde los rayos UV, muchas personas, pacientes que dicen, doctora, también en la noche tenemos que usar protector. Sí, tenemos que usar protector también en la noche, incluso retocarlo cada cuatro horas. ¿Por qué? Porque no solamente muchos pacientes no tienen el conocimiento de que no solamente el sol nos puede dañar, ocasionar un daño en la piel, sino también tenemos que tener en cuenta que las luces azules como las luces de los teléfonos, las computadoras, las televisiones, todo ese tipo de irradiaciones nos afectan en la piel y nos va provocando esto, lo que son radicales libres, que más adelante vamos a explicar un poquito de qué se trata. Obviamente el tabaco es el peor enemigo también del envejecimiento prematuro y de tener una piel, pues, como quien dice, muy desvitalizada. Personas con menopausia, problemas hormonales, porque también el envejecimiento es hormonodependiente, entonces eso también es por eso que es muy importante que cuando tengamos al paciente, hacer una buena historia clínica para ver, investigar un poquito de dónde vienen sus problemas, porque no es solamente que llegue el paciente, aunque yo le veo este problema, vamos a atacar el problema, pero hay que ver por qué se está provocando ese problema. Entonces, no, pues si la paciente tiene problemas hormonales, y aparte jamás ha usado protector solar, o solamente en la mañana se pone su protector solar, y a eso le aumentamos que fume, pues ahí estamos teniendo problemas de un envejecimiento prematuro, y hay que tratar de cambiar esos hábitos en la persona para poder dar unos mejores resultados. Las temperaturas, las altas temperaturas, pues ya sabemos que también es un factor muy importante. Los malos hábitos alimenticios, el estrés, el exceso de la hormona cortisol, también nos provoca demasiado radicales libres, que esto nos va a provocar este envejecimiento. El insomnio, aunque no lo crean, pero es como nosotros, que si nos desvelamos, que amanecemos con ojeras, bla, 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 todo eso, y tiene mucha importancia en que las horas de sueño son sumamente importantes, porque durante el sueño hay una liberación de hormonas, de sustancias en nuestro cerebro que nos ayudan a una reparación celular, ¿sale? Entonces, todo eso tiene que ver, y pues no se diga, pues la contaminación ambiental. Entonces, nos vamos a enfocar en hacer un balance, hacer un balance entre el bienestar con nuestros amigos, que van a ser en este caso los antioxidantes, y evitar lo que más podamos contra el estrés oxidativo. Bueno, vamos a ver aquí en la imagen, donde estamos viendo una piel joven, donde estamos viendo las estructuras de los fibroblastos, que es como la célula reina del envejecimiento, porque sabemos que a partir de esta célula se van a producir dos importantes proteínas, que es el colágeno y la elastina, que nos van a permitir tener una piel sana, una piel con elasticidad, con una bonita textura, pero pues hay algo en lo que sí no podemos nosotros detenerlo, que es el envejecimiento cronológico, pero algo que sí podemos ayudar y que sí podemos frenar un poquito, son con esos factores extrínsecos o intrínsecos del paciente, que sí podemos modificar, factores que sí podemos modificar en el paciente, ¿para qué? Pues para evitar este envejecimiento prematuro, y si ya está un envejecimiento cronológico, pues ayudarlo a que la piel tenga un mejor aspecto. Sí, pues ya como vemos aquí en la imagen, ya en una piel madura, pues ya hay ausencia de lo que son los fibroblastos, hay ausencia de colágeno, hay ausencia de elastina, incluso hasta de la microvasculatura hacia la piel de los vasos sanguíneos, y es por eso que pues la piel ya no tiene lo mismo sistema de defensa contra los rayos solares, etcétera, y por eso aquí vienen las manchas. Las manchas o las hiperpigmentaciones se forman como un mecanismo de defensa para protegernos de cualquier daño, ¿ok? Entonces, si por ejemplo, un ejemplo muy común que he tenido en mi consulta, que es la quemadura por láser, obviamente cuando se hace una pigmentación inflamatoria, postinflamatoria por láser, la piel se pigmenta, ¿por qué? Por protección, como un mecanismo de defensa, ¿para qué? Porque esa lesión no llegue tan profundamente y nos pueda llegar a causar algo más drástico. Bueno, pues aquí como les comentaba, la ausencia, y también para que llegamos a ver en otra imagen, también de una piel joven y una de una persona mayor, donde ya empezamos a ver manchas también de la edad, y la ausencia pues de la microvasculatura, y de todas las proteínas, las células que ya les había comentado. Bueno, y hablando del estrés oxidativo, yo me he dado cuenta mucho que desde que salió NSTF, lo hemos implementado mucho como para hidratar, para mejorar el aspecto de la piel, pero en lo personal, cuando empecé a estudiar NSTF, me di cuenta que tiene unos ingredientes que son potencialmente importantes para lo que es detener el estrés oxidativo, ¿sale? Muchos estos mesopreparados que en el artículo viene así nombrado, como lo es el NSTF, con todos sus ingredientes que ya conlleva, que lo vamos a ver más adelantito, esto nos va a ayudar, va a tener dos objetivos, que va a ser ralentizar y corregir. Que en estos dos cambios lo que vamos a ayudar es que vamos a ayudar a hacer cambios durante, para prevenir o frenar ese envejecimiento. Pero el ingrediente estrella que yo he estado utilizando mucho, que lo he destacado mucho y lo he puesto a prueba y me ha ido muy bien con mis pacientes, para tratar las hiperpigmentaciones, es lo que es el glutatión. Este, pues sabemos que es un tripéptido y es un antioxidante endógeno, por eso siempre es importante no solamente irnos con tratar los padecimientos, perdón, muy superficialmente, también dentro del organismo, dentro del aspecto intercelular, debemos trabajarlo. Y el glutatión lo hace de esta manera. ¿Por qué? Porque tiene cofactores. Tiene lo que es la glutatión reductasa, la transferasa y el glutatión peroxidasa. Que estos tres cofactores que nos da el glutatión, nos va a ayudar a proveer al máximo la protección, los antioxidantes plasmáticos, tanto intracelulares, para que estén armónicamente integrados, para juntos lograr una máxima supresión que generan las reacciones y que liberan radicales libres. Los radicales libres son lo que nos van a estar ocasionando un daño a la célula y esto va a crear una inestabilidad y nos va a estar dando problemas, como en este caso, no nada más con fibroblastos, puede aquí también afectar lo que son los melanocitos, entre otros. Entonces, todos los radicales libres son los que nos van a estar afectando y el glutatión y esos antioxidantes que tiene NSTF nos van a ayudar a frenar y también a suprimir el efecto que generan estos radicales libres. Bueno, y siguiendo con lo que es el estrés oxidativo, el estrés oxidativo es un desequilibrio de antioxidantes como lo que es el glutatión, en este caso, hablando específicamente de NSTF, y moléculas y también lo que es la vitamina C y E. vamos a tener que es una respuesta homeostática de las células y los tejidos, va a disminuir esta respuesta, o sea, va a haber un desequilibrio de la homeostasis y por ende, pues, vamos a empezar a tener problemitas intercelulares que se van a a reflejar, obviamente, pues, en el aspecto en la piel. el estrés oxidativo también logra, este, provoca un desequilibrio bioquímicamente por el aumento que ya les comentaba yo de radicales libres, pero el estrés oxidativo se va a dividir en tres etapas. La primera etapa que le podemos llamar etapa de adopción, que esto va más enfocado a una sobreexpresión y activación de los sistemas antioxidantes. Como segunda etapa que es la etapa aguda, donde ya existe un daño celular y que es aquí donde podemos entrar nosotros a actuar para revertir el daño que existe ya en la célula, en la membrana, junto con el de adaptación o adopción, pero ya en la tercera etapa del estrés oxidativo, que ya es la crónica, aquí ya vamos a tener lo que es apoptosis. Entonces, una vez que ya haya una muerte celular programada, aquí ya no podemos hacer nada. Pero el NSTF nos va a ayudar a que si ya está esa apoptosis, a barrer esas células que ya no nos están funcionando. ¿Para qué? Para que no nos estén ocasionando más problemas y que el organismo aproveche mejor las células que ya están siendo regeneradas. pero bueno, el sistema de antioxidantes vamos a tener su red de antioxidantes. ¿Qué esto? ¿De qué nos va a ayudar? ¿Qué nos va a beneficiar? Va a aumentar la protección celular contra esos radicales libres para que no nos llegue a dañar la célula y mucho menos a realizar una apoptosis en ella y también nos va a ayudar a tener una armonía entre todos los antioxidantes plasmáticos e intracelulares y que esto nos va a ayudar a una mayor supresión de los radicales libres. Y como funciones de los antioxidantes vamos a tener dos funciones. Una función preventiva que eso nos va a ayudar a proteger a la célula para que no sea dañada por estos radicales libres y también que es la más importante y que nos vamos a enfocar en ella que es cuando ya vemos nosotros la piel dañada como en este caso que es la la deshidratación en la piel y por lo tanto también las hiperpigmentaciones. Entonces esta función reparadora va a ser ocasionada por las enzimas que van a eliminar las moléculas que han sido dañadas por el ataque de los radicales libres. Como les dije estas enzimas que nos van a ayudar que va a ser el glutatión transferanza y el glutatión reductasa. Aquí es como decía en la etapa del estrés oxidativo en la tercera etapa crónica en la apoptosis que es cuando ya pues la célula ya tiene su su muerte programada de que ya no ya no nos va a servir esa célula. Aquí también va a llegar la función de los antioxidantes entonces junto con ellos vamos a eliminar esas biomoléculas que ya están dañadas por los radicales libres. espero que vayamos yendo a la par sobre cómo el estrés oxidativo la liberación de radicales libres llegan a la célula la daña que pueden llegar a este a incluso a crear su apoptosis pero con los antioxidantes podemos prevenir y podemos reparar esos daños. Ok este el efecto de la suplementación directamente a la célula NSTF tiene como ya lo comentamos desde un principio el ácido hialurónico que es no reticulado esto nos va a ayudar pues para hidratar la piel porque también con el paso del tiempo del envejecimiento empezamos a perder moléculas de ácido hialurónico tiene vitaminas que entre ellas las más importantes que yo consideré en este caso es vitamina C y E que son los antioxidantes que nos van a ayudar a esa reparación celular y lo importante es de la vitamina C pues vamos a tener que es una vitamina hidrosoluble que es la más importante que está en el líquido extracelular va a tener una reacción en forma directa con los radicales libres y va a proteger contra el daño oxidativo al ADN esto es súper importante porque no nada más es solo de que ah sí tiene vitamina C es para despigmentar y nos va a ayudar bla bla es tenemos que saber el por qué dónde actúa y cómo es que nos va a ocasionar un beneficio y la vitamina E también conocida como tocoferol que también es una vitamina hidrosoluble que actúa como un antioxidante este se va a encontrar dentro de la membrana y también va a ser esencial en la defensa celular entonces vitamina C nos va a ayudar a proteger contra el daño de los radicales libres el daño oxidativo del ADN juntos con las con las coenzimas y los ácidos nucleicos y la vitamina E pues para la defensa celular vamos a tener también la producción de como ingrediente perdón los que son los aminoácidos que nos van a ayudar pues a las proteínas como ya les había comentado que a generar esa producción de fibroblastos para que a partir del fibroblasto se genere lo que es colágeno y elastina los minerales que también son muy importantes para el balance del metabolismo celular y pues los antioxidantes que ya les había comentado en la diapositiva anterior la fórmula biorevitalizante más completa que tenemos hasta hoy es el NSTF pero especialmente hoy vamos a hablar sobre cómo podemos tratar las hiperpigmentaciones sin hacer un trabajo un tratamiento un procedimiento no tan invasivo como peelings como luz expulsadas como láser como arco voltaico entre otros procedimientos que a veces el paciente se les hace un poquito invasivo un poco incómodo y pues ahorita el paciente lo que más quiere pues es algo que no sea tan invasivo que se pueda ir a su casa y continuar con su vida cotidiana bueno el modo de acción que está científicamente comprobado tenemos que crear un entorno óptimo para la célula del fibroblasto para que tenga un entorno para que él se pueda desarrollar y crear una nueva célula y tiene por lo tanto pues un 90% de acción radical como les dije todo va enfocado del estrés oxidativo la formación de radicales libres y como los antioxidantes y los antioxidantes van a ayudar a atacar a estos radicales libres y a prevenir que nos vayan a afectar en un futuro la estimulación pues si hay de fibroblastos por lo tanto va a haber estimulación de colágeno y va a haber una regeneración bicoelástica que van a ver un poquito más adelante con los resultados como va a provocar un efecto de relleno bueno entonces uno de los beneficios que podemos usar en STF es para dar luminosidad a la piel para cerrar los poros para dar una mayor hidratación a la piel para las arrugas obviamente estamos tratando hablando de arrugas superficiales de líneas de expresión estáticas pero no de surcos esto es bien importante hay ocasiones en que es ácido hialurónico está indicado para las arrugas o que no sé la línea clavelar pues vamos a hacer un relleno ojo si es un surco no podemos rellenar con NSTF un surco mucho menos en la zona clavelar esto solamente nos va a ayudar con las arrugas superficiales arrugas estáticas de pieles ya maduras y como los vamos a enfocar les estaba comentando a la homogeneidad o sea a tratar las hiperpigmentaciones y a lograr que este el color de la piel sea más uniforme bueno y sobre los resultados clínicos el NSTF lo podemos usar a cualquier edad para cualquier fototipo de piel en cualquier estación del año no hay indicación o restricción alguna solamente como todos sabemos que todo procedimiento si tenemos una lesión pues esté activa como acné una lesión mírica por herpes pues obviamente ahí está totalmente contraindicado pero poniendo ejemplo como edad o fototipo de piel por eso no vamos a tener ningún problema y lo podemos usar libremente su uso único su intención principal pues va a ser antienvejecimiento y reparador y también lo vamos a usar como tratamiento de hiperpigmentaciones uso combinado con todos procedimientos de envejecimiento como ya les había comentado siempre 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 vamos tenemos que hacer un tratamiento integral un uso combinado con otros tratamientos por ejemplo si vamos a usar NSTF para lograr una mayor hidratación en la piel podemos combinarlo aparte con con este láser de luz pulsada podemos usar dermapen también para hacer una estimulación epidérmica si vamos a tratar hiperpigmentaciones también podemos utilizar este un poquito de lo que es los peeling pero un peeling superficial unos peeling suaves pero todo siempre hay que hacerlo acompañado de y no todo va a ser tópico porque recuerden como les comenté ya en el principio que no solamente es la piel no solamente es lo que vemos nosotros físicamente en el paciente sino que el problema se está generando en el intercelular entonces debemos de trabajar también ahí y como podemos también ayudarlo con un tratamiento uso combinado podemos usar glicoidín podemos usar glutatión en tabletitas tomadas e incluso yo he trabajado también con glutatión intravenoso junto con minerales antioxidantes vitaminas etcétera y les va muy bien siempre hay que ser hacer tratamientos integrales siempre combinar tratamientos para tener mejores resultados y el mantenimiento una vez que terminamos de realizar ese resultado que estamos esperando del paciente pues ya podemos usar como un protocolo regular para mantener una alta calidad de la piel a que se refiere con esto si tratamos una hiperpigmentación y esa hiperpigmentación ya se resolvió un 80 90 95% ya podemos estar usando NSTF cada 3 meses o cada mes dependiendo también de las necesidades de cada paciente bueno el tratamiento protocolario que yo hago es siempre hacerlo con micropunción hablando de hiperpigmentaciones y revitalización de la piel la técnica multipunción superficial con una hojita de 30 32G obviamente esto siempre tenemos que hacerlo médicos expertos y combinarlos como les digo con diferentes técnicas a diferentes profundidades a diferentes niveles de la piel dependiendo de donde queremos trabajar por ejemplo en los casos que les voy a mostrar más adelantito se trabajaba en micropunción y también utilizaba dermapen utilizando NSTF pero utilizaba una profundidad más superficial y esto pues nos ayudaba a tener resultados mucho mejores entonces previa asepsia sale microdacin ponemos el anestésico tópico le damos su latencia de 15-20 minutos y posterior a esto hacemos la micropunción en pápulas directamente en las hiperpigmentaciones y posterior a esto pues podremos aplicar lo que es el ácido hialurónico no reticulado y su protector solar que es muy importante y hacer énfasis en el paciente el uso de protector solar porque la multipunción estamos provocando una lesión en la piel el organismo lo va a detectar como una lesión y él se va a querer proteger si llega una irradiación sea solar o sea como les comentaba de luces azules la ventaja de trabajar el micropunción en las hiperpigmentaciones hablando especialmente de las hiperpigmentaciones es que vamos a tener una mayor precisión de trabajar exclusivamente en la mancha ya sabemos que las manchas pues son totalmente irregulares y con dermapen por ejemplo o el roller el dermaroller pues abarca zonas mayores y pues no no vamos a tratar directamente entonces esto es una de las de las ventajas de trabajar con micropunción bueno entonces el punto clave vamos a verlo como se inyecta sobre la dermis siempre lo vamos a hacer con bisel hacia arriba en un ángulo de 45 grados y vamos a depositarlo justamente en el lugar de la pigmentación hablando claro sobre las hiperpigmentaciones ya tratando la zona periocular ya tratando lo que podemos hacer hasta incluso el cuello y escote pues ahí ya nos podemos ir generalizando con otros dispositivos es importante ir dejando estas pápulas sobre la piel para que después empiecen a hacer la difusión y aquí como se muestra la imagen tratando la zona periocular pero igual cuando son en las manchas en las hiperpigmentaciones se debe de dejar esta pápula para y con esto nosotros estamos seguros de que dejamos el producto justamente donde queremos que esté para que esas pápulas en 15 20 minutos o menos se empiezan a esparcirse por lo que es la piel y se va a empezar a mejorar así es como empieza a hacer su liberación y pues vamos a lo más importante lo más que nos llama más la atención que son los casos clínicos que he tenido yo con mis pacientes y la experiencia esa es una pacientita este que tuvo una una lesión con hiperpigmentación pues ahí se ve súper claro en las zonas casi en las comisuras abajito de las comisuras labiales ella tuvo una quemadura por láser sale por láser este para lo que es depilación entonces empezamos a tratarla empecé a tratarla con NSTF directamente como les digo directamente aplicarlo sobre las las manchitas lo trabajé cada 15 días y si se preguntarán porque cada 15 días o sea que eso es muy rápido ya sabemos que la regeneración celular dura de 21 a 23 días sale pero aquí ya había un daño ya había ya estaban radicales provocando ese estrés oxidativo entonces lo estaba haciendo cada 15 días para que esas células que estaban dañadas lograr que no hicieran más daño y estar deteniendo ese deterioro para que la célula no llegara directamente al grado 3 del estrés oxidativo que es la apoptosis y como si se fijan cómo fue mejorando cada 15 días con 5 sesiones y como les digo fue un tratamiento integral no solamente fue eso la paciente se acompañó de cápsulas de glisodin y también tópicamente pues tuvimos que poner este indicarle ahí lo que es hidrocortisona ¿por qué? porque estábamos hablando de una pigmentación postinflamatoria pero si se fijan que cada 15 días como el cambio fue este muy 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 notorio y hasta la última fotito de donde vimos donde ya decidimos y ahora sí tratar para uniformemente toda la cara para unificar el tono de la piel y aquí también vemos cómo podemos mejorar el volumen de las arrugas en la foto del lado izquierdo es el después notoriamente vean cómo cambia la luminosidad de la piel cómo las las hiperpigmentaciones esos léntigos este lo que están en la zona periocular cómo disminuyeron ¿sale? cómo se cerró totalmente el poro tenía el poro muy abierto en lo que es la zona del mentón en la zona del nasogeniano también vean cómo mejoró bastante en la en las líneas de expresión de la frente en las puertas de gallo entonces como les digo es un es un este tratamiento súper súper padre para que lo puedan y lo empiecen a implementar con sus pacientes que da resultados en esta paciente este resultado son de cinco sesiones las tres primeras sesiones se hicieron cada 15 días y las últimas dos cada mes este paciente se le trató con micro funciones en la zona periocular y en las zonas de las mejillas donde se notan ahí donde están estas líneas de expresión y aparte pusimos .5 mililitros con dermapen en toda en toda la cara la misma pacientita este si pero si vemos ya un poquito más de cerca si vean cómo mejoró la luminosidad de la piel cómo mejoró la zona de la ojera no tiene relleno no tiene nada vean lo que es la línea del nasogeniano y las líneas de la mejilla este cómo mejoraron bastante cómo se cerró su poro y la turgencia de la piel pues ni se diga este caso es uno de los casos en particular que me gustó mucho si se fijan aquí ya fue esa fotito se la tomé después de la aplicación del NSTF si alcanzan a ver en la manchita si alcanzan a ver las unas pápulas y en la parte de las patitas de gallo hay también y toda la zona periocular ahí se alcanzan a percibir aún las pápulas del producto incluso en las líneas de la mejilla aquí en la parte en la parte baja ahí también se alcanzan a ver ella tenía también si se fijan el poro de ella es muy abierto tenía una piel muy deshidratada una piel este con una turgencia bastante 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 reseca muy gruesa su piel entonces decidí trabajarla con NSTF igual fueron 5 sesiones solamente las 3 primeras con el mismo protocolo cada 15 días y las últimas 2 cada mes y quiero que vean después cómo mejoró bastante cómo mejoró la luminosidad de la piel vean el poro cómo se cerró cómo disminuyó su tamaño tanto en la nariz como en la zona de las mejillas vean también la luminosidad de la piel ve quiero pero aquí es importante donde que estaba haciendo yo énfasis en la y en la pigmentación que tenía en su mejilla después de las de 5 sesiones bajó demasiado y las también las manchitas que tenía aquí este lo que es alrededor de la zona temporal baja las las líneas superficiales como le digo esto nos va a ayudar mucho a regenerar por la formación de fibroblastos colágeno y elastina estos son los cambios que podemos tener con un paciente entonces podemos tratar hiperpigmentaciones si tenemos muchos pacientes creo que todos hemos tenido pacientes con hiperpigmentaciones que no tenemos tal vez a la mano un equipo de láser este de último nivel pero si podemos tener a la mano NSTF que nos va a sacar de verdad de muchos apuros son pacientes es un procedimiento muy rápido no es invasivo no es doloroso y el paciente desde la primera sesión se ve el cambio y se van súper contentos entonces ella también se trabajó tanto con microfunción como con dermapen porque aparte que estábamos infiltrando el medicamento NSTF con dermapen y las microgujas estábamos provocando una estimulación epidérmica y pues obviamente con su tratamiento de skin care personalizado y sus tabletitos de glisodin que no pueden faltar este es otro pacientito si se fijan esa fatiga que se ve esa cara de cansancio esa pérdida de volumen de cojinetes grasos que nos van también dando un aspecto de la cara ya cansada entonces esta es una evaluación del paciente después igual de las cinco sesiones y se fijan en la zona de la frente cómo mejoraron las pigmentaciones estos son obviamente lentillos son manchitas por la edad vean las líneas de expresión también cómo han mejorado como les digo solamente las líneas podemos mejorar pero si aquí hubiera existido un surco glavelar pues obviamente no da un efecto de relleno pero podemos mejorar bastante vean el código de barras nasogeniano la zona periocular y esa luminosidad es la misma luz está en el mismo lugar del paciente pero para que vean cómo mejora vean en la zona de las mejillas también cómo sus hiperpigmentaciones mejoraron cómo se ve la cara súper más hidratada igual esto se acompañó con dermapen y estuvimos haciendo también sesiones de radiofrecuencia para que para todavía hacer una sobre estimulación de este de colágeno y de lastina y esto es una este es un ejemplo de la inyección intradérmica en la zona periocular del DNSTF si se fijan en la imagen de arriba se alcanza a ver un poquito la hiperpigmentación muy ligera pero este paciente refería que tenía demasiadas líneas y sabemos que en las líneas en la parte periocular en la parte inferior del ojo no podemos aplicar botox pero si lo podemos mejorar bastante con la aplicación de DNSTF que incluso si se fijan ya con las sesiones y con esa regeneración de la piel da hasta un efecto de relleno y esto también es una pacientita en la primer foto de ella traía bastante maquillaje pero si alcanzan a ver aún así con maquillaje si alcanzan a ver el poro de la piel muy abierto la piel deshidratada la piel ella sentía la sensación como de acartonamiento vean la línea en la zona glabelar aquí en ella no utilizamos toxina y también como mejoró ella también fue un tratamiento integral también la ayudamos con un poquito de radiofrecuencia este resultado es a las seis semanas después de tan solo dos sesiones de DNSTF y tanto inyección intradérmica en la zona periocular y con dermapen en lo que es en rostro en completo y en cuello y pues con cada procedimiento estético este es un trata todo tipo de pieles como les digo no hay no tiene ninguna contraindicación en eso podemos utilizarlo con cualquier dispositivo sea este una pistola de mesoterapia sea un dermaroller sea micropunciones sea este nuestra famosísima aguja de nanosoft que es muy confortable sea micropunción este o con dermapen nos funciona perfecto puede ser como les comentaba cualquier edad en cualquier estación del año y pues eso es todo por hoy esa es mi presentación muchas gracias por conectarse y estar aquí presentes y pues les agradezco y si tienen ahí alguna duda una pregunta con mucho gusto claro que sí doctora muchísimas gracias te agradecemos en unos segundos se nos une Manuel para dar paso a todas las preguntas que tenemos porque sí hay muchísima participación muchísimas gracias no gracias a ustedes gracias 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 Gracias. La primera pregunta, de parte del doctor Daniel Narváez, ¿cuáles son las indicaciones absolutas de NSTF y cuál es su posología? Ah, listo, ¿ahí me escuchan? Sí, doctora. Ok, si me puedes repetir, tuve un problemita aquí con mi computadora. No te preocupes, doctora. De parte del doctor Daniel Narváez, ¿cuáles son las indicaciones absolutas de NSTF y cuál es su posología? Ok, pues hablando de posología, mira, va a variar mucho dependiendo de cada paciente. Se recomienda, podemos usar hasta 3 mililitros si vamos a trabajar en lo que es todo el rostro. Pero si vamos a trabajar únicamente y vamos a ser muy enfáticos en tratar hiperpigmentaciones, pues esto va a variar del tamaño de la hiperpigmentación y la cantidad de manchitas a tratar, pero podemos usar, incluso no hay como un tope de dosis que podamos utilizar en el paciente. Lo podemos utilizar, las indicaciones, pues como les comentaba, puede ser para hidratar, para homogeneizar el color de la piel, para tratar las pigmentaciones, para mejorar esa elasticidad de la piel. Yo los recomiendo mucho para los pacientes que tienen lo que es la zona periocular pigmentada, les va súper bien. Esta es también una de las indicaciones. Esa sí se las recomiendo que lo estén haciendo las tres primeras sesiones cada 15 días, dos posteriores cada mes. ¿Por qué cinco sesiones? Pueden ser más. Esto, pues obviamente es para ofrecerle al paciente que con cinco sesiones va a haber un cambio radical y que lo va a motivar a seguir haciéndose el tratamiento. Entonces, por eso es que lo ponemos como un estándar de cinco sesiones, pero incluso entre dosis no tenemos como un estándar, pues sabes que no puedes poner más de cinco mililitros, no puedes poner más de diez mililitros. Eso es dependiendo de las necesidades de cada paciente. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta. ¿En los pacientes con léntigo, solo NCTF y antioxidantes o hiciste peeling y qué producto? No, entonces no utilicé peeling. La verdad que al trabajar con NCTF desde la primera sesión, yo utilizaría peelings cuando las hiperpigmentaciones o el léntigo esté muy generalizado. Me ha tocado ver pacientes que tienen o también las hiperpigmentaciones muy grandes, ¿sale? Entonces, pues sí está, no está padre estarle picando pues todas las manchitas o cuando están muy pequeñas como los léntidos solares, incluso que también lo pueden trabajar en manos. Hay un rejuvenecimiento, hay un protocolo de rejuvenecimiento de manos con NCTF muy padre también que les va muy, muy, muy bien. Pero sí, para trabajar peeling, recuerden que es un tratamiento un poquito más agresivo y que tenemos primero que preparar, hay que preparar bien la piel del paciente. Entonces, si van a utilizar peeling, puede ser un peeling, este, en este caso yo les recomiendo que sea, este, ay, se me fue el nombre, puede ser un peeling dependiendo si el paciente tiene, aparte de hiperpigmentación, tiene, este, problemas de, de, de grasa en la piel, puede ser glicólico, puede ser salicídico, pero a mí me gusta mucho porque no es tan agresivo usar el peeling, este, el ácido mandélico, ese les va súper bien con las hiperpigmentaciones también y no es tan, tan agresivo como, por ejemplo, el TCA que lo utilizamos mucho, sí dan unos cambios muy padres, pero es como un flamazo al paciente que hasta ellos no se asustan y como les digo, eso es un tratamiento, este, un poquito más invasivo, pero, este, sí pueden hacer el peeling, pero primero hay que preparar la piel para que el peeling no vaya a ocasionar más hiperpigmentación porque puede pasar. Entonces, primero hay que preparar la piel, utilizamos primero el protocolo de NSTF y una vez que ya tengamos la piel sana, la piel preparada para que pueda soportar, este, estas quemaduras, este, químicas por el peeling, lo podemos usar, pero ya sería después de. Y en este caso que de los léntigos hiperpigmentaciones, te recomiendo algo un poquito más, no tan agresivo y que más noble que puedes usarlo, ponerlo hasta en dos ocasiones que es el mandélico. Muchísimas gracias, doctora. Y una disculpa, mi tardanza en reconectarme por un tema de conexión. Doctora Katia, me están preguntando, además de las preguntas que ya te hicieron, y es abrumador la cantidad de preguntas que hay. Sí, justamente, ¿qué armas utilizas cuando estás utilizando un polirevitalizante como NSTF? Puede haber un láser, puede haber un dermapen, puede haber un micro-needling, puede haber la técnica antigua del micro-punteado, micro-punción con las agujas de mesoterapia, puede haber el famoso nanosoft que conoces muy bien y que presentas. ¿Tú qué armas combinas de penetración y del delivery para hacer llegar en el momento y en el plano correcto la cantidad de producto adecuado? Sí, claro. Yo lo que utilizo son las agujas de 31G por 4 milímetros. Esta agujita me permite llegar un poquito más profundo que es el nanosoft. Como les digo, depende mucho la causa de la hiperpigmentación. Si es por el sol, si es una hiperpigmentación solar, si es una hiperpigmentación postinflamatoria, si es una hiperpigmentación hormonodependiente, aquí sí varía muchísimo la profundidad a la que yo quiera llegar. Pero voy a ponerles un ejemplo. Yo me he estado haciéndolo muy generalizado en los pacientes. Está utilizado esta agujita de 31G por 4 milímetros, igual a 45 grados, con el bisel hacia arriba, ir dejando pápulas, como se los mostré en la imagen, ir dejando pápulas en la zona a tratar. Y si es generalizado, aparte de eso, me gusta mucho usar lo que es el dermapen, también infiltrando el producto de NSTF. ¿Por qué? Porque aparte de que estamos infiltrando el producto, estamos haciendo con las microagujas una estimulación epidérmica y entonces estamos haciendo una sobreproducción de colágeno y de elastina. Pero eso es como yo me estoy manejando con mis pacientes, con este tipo de protocolo, que es como mesoterapia, pero es con esta pequeña agujita. Y también junto al mismo tiempo, terminando la microfunción, inmediatamente poner con dermapen. ¿A qué profundidad? A 0.5. Obviamente también hay pieles muy gruesas, ahí también varía y podemos llegar hasta 0.75. Y en la zona, como en la frente, en nariz, sí hay que disminuir la profundidad. Pero lo que es mejillas, lo que es mentón, podemos trabajar, como les digo, cuello y escote perfectamente. Ahí sí podemos aumentar un poquito la profundidad, pero hay que valorar también el grosor y la piel del paciente. Aquí sí con dermapen, sí tenemos que ser un poquito más cuidadosos. Muy bien, muchísimas gracias. Nos queda clarísimo. A ver, hablado de cantidad de productos, siempre es una pregunta que nos hacen ahí. Te están preguntando cuántos mililitros trae el frasco y más o menos por zona y sobre todo la parte periorbicular, cuánto llegas a utilizar, ¿no? Porque obviamente hay una cuestión de plano, pero hay también una cuestión de cantidad de producto. ¿Cuál es tu recomendación y cuántos ml trae nuestro frasco de NSTFHA? Ok, podemos, en la zona periocular, igual, tenemos pacientitos que al momento de tratar podemos irnos muy, muy, muy inferior, pero más o menos, un aproximado, utilizo un mililitro por zona en micropunción. Y en total, sí llego a utilizar tres mililitros si vamos a tratar el rostro completo. Ya lo que después de hacer la micropunción, porque podemos llegar incluso, como les digo, me gusta si voy a tratar la zona periocular, abarcar también lo que es la zona de las líneas de expresión de las patitas de gallo, como lo conocen nuestros pacientes, para mejorar también el aspecto de toda la zona, no solamente de la zona inferior del globo ocular. Y ahí sí, no, sí me alcanzo a llevar por paciente. Yo recomiendo tres mililitros y el resto, ya lo podemos dividir en el resto de la cara y empezar a trabajarlo con el dermapen. Y ahorita se me pasaba el tratamiento que también, aparte de peelings, que otro tratamiento podemos usarlo, la luz pulsada. La luz pulsada es un poquito más noble que los láser. El tratamiento láser para rejuvenecimiento un poquito más agresivo. El láser que sí recomiendo para ayudar como un tratamiento coadyuvante es el láser de luz pulsada. Este no hay tanto problema, tiene menos riesgo de causar lesiones en la piel y es un tratamiento también muy bueno y muy integral. Muy bien, recapitulando y ahondando, doctora Katia, gracias por esas aclaraciones. Un vial de NSTP ya está diluido, ya está ready to go, viene con todos los componentes. Lo sugerimos conservar a temperatura por las condiciones de México controlada. No es un producto que requiere normalmente refrigeración, no obstante, arriba de 25 grados puede tener un cambio en su composición. Entonces, sugerimos por las condiciones de las cajuelas de México y de los consultorios, a veces tenerlo bajo refrigeración o al menos en la zona más fresca de sus consultorios. Los 3 ml ya prellenados o predisponibles, prediluidos, se utilizan y se esparcen en toda una cara y cuello y escote. Normalmente en la zona periorbicular sugerimos no pasarnos de 0.5 o 1 ml máximo y es un gran máximo como muy bien lo estás mencionando. De tal forma que un vial de 3 ml alcanza perfecto para 1 ml en la zona periorbicular. El resto en otras zonas donde se pudiera más profundo y con menos cuidados que la zona de la piel muy delgada como la nariz y como la zona periorbicular de los ojos. Entonces, últimas dos preguntas para ti, agradeciendo la verdad mucho, mucho tu tiempo. Cuando tú utilizas esa arma también la has usado con cánulas en los protocolos de Filmed, donde combinas relleno de ácido hialurónico y polirrevitalizante ya en un plano mucho más profundo, utilizando en ese caso cánulas o jeringas o no lo has hecho todavía? No, la verdad que no, no lo he utilizado personalmente con cánulas. Siempre creo que en el plano donde queremos que el producto llegue a estar en la profundidad de la piel, lo podemos lograr con el protocolo que ya les comenté. Entonces, no creo que haya necesidad de estar a menos, a menos que la paciente necesite ya como una de las últimas pacientes que les mostré, que ya sea una piel muy madura, que ya tenga reabsorción de los cojinetes grasos y que tenga ese exceso de piel, las líneas ya muy marcadas. Creo que ahí sí podemos hacer un abordaje en vectores con microcánula utilizando NSTF. Pero de otra manera, para tratar las hiperpigmentaciones, para darle una... Este, con la microcunción y la estimulación epidérmica. Muy bien. Última zona y recomendación de tu parte, la zona de las manos. ¿Qué protocolo utilizas para las manos para recordar a nuestro auditorio? Ah, ok, sí, con mucho gusto. Pues, en la zona de las manos, creo que es una de las zonas más importantes y que se nos olvidan mucho para el envejecimiento en lo que es la piel. Las manos tienden a envejecer también y se nos empieza a hacer una... La deshidratación, se nos empiezan a llenar de hiperpigmentaciones. El protocolo igual es el mismo. Previa asepsia, aquí podemos usar hasta un mililitro en la zona que son las manos, desde los nudillos hasta la zona de donde empieza lo que es la muñeca y dejar en pápulas, dejar pápulas en toda la zona, en toda la zona de lo que es la mano. Sí, como les digo, si es una mano que ya tiene de una piel madura, sale que hace falta un poquito como de un poquito de relleno y que no estamos usando bioestimuladores de colágeno como tal que dan el efecto de relleno. Recuerden que NSTF no es un relleno, pero nos puede ayudar a lucir, a dar una mejor apariencia. Entonces, si ya es una mano con la piel muy madura, que tiene mucho exceso de piel, que necesitamos la producción excesiva de fibroblastos y por ende de colágeno y elastina, lo podemos hacer igual con una microcánula, podemos hacer una punción en la parte media de lo que es la mano y a través de ella ponemos un puntito de anestesia y con una cánula de 25G podemos ir dejando igual en vectores, en retroinyección, lo que es NSTF, que quede, obviamente hay que estar superficial, siempre que entremos con la cánula hay que hacer un, levantar un poquito la cánula y que se tiene que ver para ver que estamos en un plano correcto y que no nos estemos yendo tan profundo. Eso pues sí hay que dominar mucho el uso de las cánulas porque pues sí podemos, la cánula ya ahorita pues ya 25G sí está un poquito delgada y podemos sí lastimar un poquito la piel del paciente y lo que menos queremos pues es que el paciente se vaya sin moretones, se vaya lo menos que pueda de inflamación, pero si es una piel ya piel madura podemos usar microcánula, el abanico entrando de la parte de aquí con un inicio de entrada, pero para hacer una revitalización podemos hacer en microunciones, igual dejando papulitas cada punto 5 centímetros y igual 5 sesiones se la pueden hacer esta cada mes y les va súper bien. Obviamente el protector solar haciendo énfasis del protector solar para evitar que que si ya estamos haciendo una reparación de este celular, intracelular, evitar que esos rayos, como les comentaba, provocar el estrés oxidativo, la liberación de radicales libres, pues va a ser una lucha constante entre lo que está haciendo NSTF y aparte estar luchando contra eso. Entonces pues hay que dejar para obtener mejores resultados del producto, pues hay que ayudar también un poquito con el protector solar y como les digo, si podemos tomar por ejemplo, ayudarnos internamente en el organismo con glisodin o tabletas de glutatión o sueros intravenosos cada tres meses que tengan, que sea un suero que tenga glutatión, antioxidantes, minerales, les va a ir súper bien. Muy bien. Oye, es la verdad un libro abierto el tema y te agradezco muchísimo la versatilidad, la seguridad y la gran casuística de esos casos en tus manos y en el mundo. En general, la sende NSTF ha sido uno de los productos más seguros de su categoría en el mundo y por eso de los más vendidos. Orgullosamente a través de Overnia, nuestra red de distribución, asesores comerciales autorizados. La doctora Adriana Herrera, muchos te felicitan, espléndida plática. Muchísimas gracias, doctora. Qué elocuente. Muchísimas gracias. Nos están ahorita, lo puedes ver en el chat, felicitando a nosotros, pero todo el mérito es, obviamente, para doctora. Saludos, doctora Wendy. Saludos, doctora Roldán. Saludos, el doctor Correa. Siempre un gusto verlos y verlas conectados. Y la doctora Lievana, qué gusto que estés con nosotros para ver esos temas. Las combinaciones después con exosomas y otros productos son increíbles. Sabemos que ustedes no nos esperan para hacer magia y conociendo como los chefs, los ingredientes, puedes inventar, como lo has mostrado, tus recetas, tus tips y tu toque personal. Y gracias por habernos abierto las puertas de tu ciencia y sobre todo de tus casos. Gracias a todos. Siempre es un gusto. No te nos vayas, por favor, Katia. Quiero agradecer a todo el equipo. Saludos, doctora Diana. También a todo el equipo conectado. Gracias a ustedes, médicos, doctoras, doctores. Efectivamente, muy buena plática. Una rayita más al tigre para la doctora. Recuerdo y me equivoqué empezando, que es su segunda vez con nosotros. Y una disculpa, Katia. Pero felices ya. 215 webinars es lo que sumamos desde el 17 de abril del 2020, el inicio del año pandémico 1. Hoy estamos en el año 3, pero felices de seguir en ese gran programa. Carlos, gracias por la parte técnica. Veremos tu repetición con muchísimo gusto. Vemos la semana que entra otro tema. Un colega tuyo, el doctor Alex Parra, que estará con nosotros con el tema de recomendaciones con la tecnología Velvet de Citocial. Unos tips, las perlas, por parte del doctor Parra, que fue capacitado en Europa por la marca y que es speaker aquí en México. Así que otro tema de ácidos y alurónicos. Les prometemos muchos temas para el mes rosa de octubre sobre cáncer, sobre pelo y muchos otros temas que abarcan toda la medicina estética, la cirugía reconstructiva, la cirugía plástica y la dermatología, tanto clínica como funcional y estética. Gracias a ustedes. Ha sido un enorme gusto. Nos vamos a despedirnos sin antes felicitarte y decirte que te volvemos a ver en la repetición en el canal de YouTube, en todo lo que tenemos disponible para ti, doctora, doctor, en Online Virtual Education, haciendo historia a más de 5 mil y a casi 100 doctores, adscritos, suscritos, sin costo, al canal de educación número uno en español. Muchísimas gracias por tu tiempo. Saludos, doctor Narváez. Qué bueno que alcanzaste a conectarte. Disculpe por las complicaciones al conectarse al inicio, pero ha sido un gusto. Doctora, una frase de conclusión. Katia. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias por darme también la oportunidad de compartir mis experiencias y lo poquito que experiencia que tengo con mis colegas, compañeros. Este, ya saben que cualquier cosa, duda que tengan, estoy a sus órdenes. Podemos compartir protocolos, podemos compartir experiencias, tratamientos y pues muchas gracias de verdad de nuevo y será un placer poderlos acompañar nuevamente. Muchísimas gracias, Katia. Un día alumna, un día maestra. Gracias por haber de este lado esta noche. Felices fiestas patrias. Viva México, arriba, donde se encuentran en el mundo o en la vida. Felicidades, gracias por ser parte de esa gran historia. Seguiremos con mucho entusiasmo haciendo con ustedes historia para que la salud de ella y este bienestar en sus manos esté congruentemente, éticamente y con el mejor costo-beneficio al alcance de la gran mayoría en México y Latinoamérica. Saludos, muy buenas noches y a prepararse para las festividades de mañana sin abusar de la falta de sueño, de la comida y de todos los consejos que nos dijiste al inicio, un día pre-festivo de fiestas. Es complicado, pero a partir del 16 nos pondremos a mano, doctora, con tus tips. Por favor, por favor. Así que cuidado con eso. Un abrazo, muchísimas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Saludos, bye-bye. Gracias. Gracias, Carlos.